Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que me dejó asombrado, acerca de un video viral, donde una mujer anónima, casi igual al impresionante rango vocal de Moriah Carey, famosa por sus notas extremadamente altas. Javi Nieves, en su programa Buenos Días, Javi y Mar, presentó un video que se volvió viral. En este video, una mujer sorprende al mundo al interpretar Bad Romance de Lady Gaga. Durante su interpretación, la mujer alcanza una nota decisexta, que es una de las notas más altas que se pueden cantar. Esta nota es muy difícil de alcanzar y requiere un control vocal excepcional. Merahí y Carey es famosa por su capacidad única de alcanzar notas extremadamente agudas. Canciones como Sweetheart y Emotions muestran su talento para llegar a notas altas que pocos pueden alcanzar. La interpretación de esta mujer demuestra un talento vocal impresionante que se acerca mucho al de Moriah Carey. Este logro subraya la extraordinaria capacidad vocal de esta mujer, quien pronto podría ganar más reconocimiento por su talento excepcional. También me hizo reflexionar sobre el potencial que todos tenemos. Al igual que esta mujer, quien casi iguala el rango vocal de una leyenda como Moriah Carey, nuestras capacidades pueden sorprender al mundo. Atrévete a explorar tus habilidades y compartir tu pasión con los demás, nunca sabes qué tan lejos puedes llegar hasta que lo intentas. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!